Y queremos hacer un llamamiento y sumarnos a nuestros compañeros de Aragón Televisión para ayudar a Javier a encontrar a su amigo. Y al teléfono quiero saludar para comentar este caso, pues a la madre de Javier, a Mari Carmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿cómo estáis? Y bueno, ¿y cómo está Javier, tu hijo, con el tema este de la desaparición del bebé conejito? Bueno, pues está mejorando dentro de lo que cabe, pero es su amigo de toda la vida y la verdad es que los primeros días lo pasó fatal, fatal. A ver, Mari Carmen, paisana, una cuestión. Lo ha perdido durante las fiestas del Pilar, ¿no? Sí. O sea, que puede, hay mucha gente que visita Zaragoza en las fiestas del Pilar, puede estar en cualquier sitio de España. Por eso nosotros desde aquí, pues queremos mandar este mensaje. ¿Tenemos alguna noticia de su paradero? Nada. Nada, de momento no se sabe nada. Era un muñequito que estaba el pobre, tan despachurrado, tan, tan, y como encima llovió, en fin, a saber dónde puede parar, pero por intentarlo yo que no quede. Muy bien. Ahí está con nosotros. Ojalá entre todos podamos ayudar a que aparezca. A ver, Mari Carmen, recuerda a nuestros espectadores cuándo y en qué circunstancias desapareció bebé conejito, por favor. Pues salió a pasear con mis padres, por ahí, por la ciudad, por el barrio, principalmente por el barrio y tal. Y debieron ir a comprar el periódico, tal, no sé qué, y acabaron tomándose algo en un bar que lo conocen de siempre. Pero conejo. Ya no estaba ahí, conejito. O sea, en el transcurso del paseo, se perdió. ¿Qué barrio era? En Las Fuentes. En Las Fuentes. Ah, yo estoy en ese domingo y si los que lo sepan. Bueno, pues espero que tu hijo tenga mejor futuro que el de Miki. Hombre, seguro que sí. Pobrecito Miki. Espero que sí. Bueno, oye, vamos a hacer ese llamamiento, ¿eh? Si alguno de los espectadores de Zapeando sabe algo de bebé conejito, que nos escriba a través de Twitter a nuestro perfil, arroba zapeando a las seis. Nos pondremos en contacto con Mari Carmen para darle la alegría a Javier o también puede llamar al programa Aragón en Abierto. Lo importante es que si hay alguna pista, la veis. Sí, pero a ver, que la gente no se vuelva loca, que queremos que aparezca bebé conejito. Javier le quiere a él y solo a él. Sí, no vale otro. No vale la gente que te mande ahora 400.000 peluches que no paréis en casa, claro. Madre mía, ¿no? Tiene que ser él. Bueno, también hay que pensar que un conejito saca otro conejito. A ver, el conejito. Madre mía, de todas maneras, tampoco te preocupes, porque si no aparece Javier, se le ve un niño fuerte, inteligente y podrá superar esto. Sí, yo lo dije. Quique, por favor, danos una rápida, pero precisa descripción, como tú sabes hacer, de cómo es bebé conejito para que logremos entre todos encontrarlo. España, esténseme atentos ahora mismo. Es así como grisecito, tiene las orejas muy tiesas, los ojitos muy pequeños y la nariz naranja. Un detalle muy importante es que tiene los brazos largos, pero las piernas cortas, ¿vale? Y lo que le hace inconfundible es que es blandito y muy suavecito y siempre se deja abrazar, no pone resistencia. Si le llamáis, responde al nombre de bebé conejito, igual viene, ¿vale? Igual con eso. Esta es toda la información de que disponemos ahora mismo en el centro de desaparecidos de Zapea. Como venga, yo me cago. Pero, Quique, se te olvida que hay algo muy importante. Hay recompensa para el que devuelva a bebé conejito sano y salvo, ¿eh? Un euro. Un euro. Mari Carmen, ¿quién tuvo la idea de la recompensa? ¿Fue Javier o fuiste tú? No, yo no. Yo no tuve nada que ver con esto. Oye, Mari Carmen, para lo mal que lo está pasando, Javier, tengo la sensación que te estás tomando todo esto a guasa. No, a guasa no. Lo que pasa es que esto se me ha ido de las manos. Lo que me ha hecho es surrealista. O sea, fue ponerlo ahí en el Facebook y de repente llamarme a encenar algo y luego vosotros, o sea, no sé. Y lo veo con madre mía. ¿Te imaginas que aparece? Uf, ojalá. ¿Te imaginas? Bueno, esperamos poder colaborar en la búsqueda de bebé conejito y que aparezca. Mari Carmen, gracias por vuestro sentido del humor y mucha suerte. Un abrazo muy fuerte a Javier. Bebé conejito, si nos está abriendo ya.